La escritora Rebeca Orozco presenta El aire en que se crece, una biografía novelada que relata la vida de Rosario Castellanos. Yo digo que es una biografía novelada, pero también es una, me aventé a hacer una recreación de la vida, porque es recrear su vida exterior, pero también su vida interior, sobre todo todas sus sensaciones, cómo percibí el mundo, qué pasaba con sus amores, su amor principal, que era Ricardo Guerra, su relación con el mundo indígena, su relación con las mujeres. Entonces dije, voy a incursionar en este mundo. En un principio me tocó más, digamos, fue sus poemas. Entonces yo admiro muchísimo a los poetas, como que son ya la élite, la élite de toda la literatura. Y escuchando un recital de poesía sobre ella, fue como me conmoví y dije, yo tengo que escribir sobre ella, sobre ella porque escribía poemas que me llegaban, que entendía, que me tocaban mi vida cotidiana. Había gente que me decía, te vas a atrever a abordar a esa gran mujer. Y ya que yo ya había empezado, dije, pues sí, ¿no? Entonces me pareció además mucho esfuerzo, pero a la vez mucho disfrutar el ir descubriendo cada etapa de la vida de ella, porque fue muy variada. El proceso de El aire en que se crece le tomó casi cinco años a Orozco, tiempo en el que se documentó sobre castellanos, el contexto social de sus años de vida, e incluso entrevistó a Dolores Castro, amiga muy cercana de los años de Escuela de Rosario. Entonces hay mucho de ficción basada en fuentes históricas, entonces por eso está esta combinación que yo disfruto mucho hacer. Y batallo mucho con los diálogos, porque digo, bueno, esto realmente lo habrá dicho, no lo habrá dicho Rosario de Castilla, porque yo lo estoy inventando, pero tiene que ser creíble, ¿no? Luego entrevisté a Dolores Castro, su gran amiga, que todavía la tenemos, gracias a Dios, acá en este mundo. Fue muy generosa. Y luego a Raúl Ortiz Yortiz, que fue el traductor de Bajo el Volcán, un gran hombre enciclopédico y que sabía muchos idiomas, era también uno de sus mejores amigos y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Entonces ellos me contaron anécdotas, Dolores Castro de la vida de adolescente y de prepa y de la universidad, y Raúl Ortiz Yortiz de la época en que los dos eran maestros de la UNAM. Durante la lectura se pueden encontrar fragmentos de la obra de Castellanos, quien para Rebeca siempre fue una mujer inmensa. Es una mujer, el adjetivo podría ser inmensa, mujer en todos los sentidos como ser humano, era realmente sensible, inteligente, y como escritora manejaba todos los géneros, desde la poesía hasta las obras de teatro y periodismo. Estudió filosofía en letras, incluso sus compañeros, que se supone que eran filósofos políticos, cuestionaban el papel de la mujer en la misma universidad, decían, es que tú estás aquí por mientras, y haces versitos, y luego ya, vamos a ver, ¿y qué vas a filosofar tú? Entonces, desde ahí, ella y Dolores Castro, su mejor amiga, se sufrían ese tipo de agresiones, digamos, pero siguieron, luego se fueron las dos a tomar una maestría a España, que era también muy arrojado en esa época. Ella todo el tiempo se estuvo atreviendo a hacer cosas y a denunciar muchas de las cosas que sucedían en su país, en este país. Ella estuvo, ella escribía sobre la mujer en los años 40, 50, y si la vuelves a leer, es de una fuerza lo que dice sobre la mujer impresionante, que podría ser parte de un discurso actual de una feminista. Claro que ella no era, no es en contra del hombre en sí, sino que ella trata de que el hombre saque lo mejor de sí, y él y la mujer también, ella lo demostró, y llegar a una, a una como compaginación. Con información de Brenda García e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex. 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 Gracias.